¿Qué es la felicidad? La solidaridad, el amor y a través de ellos llegar a nuestra meta que es la felicidad, de obtener algo. Y entonces el dinero no compra la felicidad sino nos satisface de necesidades que son en simples cosas podemos perder pero en cambio la felicidad del corazón y que repartimos a los demás no se va a perder nunca. El dinero creo que no es la felicidad. La mayoría de peruanos creo que el 50% piensa que el dinero es la felicidad y es por eso que muchos de los peruanos, mucho, la gran mayoría está en todo el mundo, se va al extranjero a trabajar porque piensa que cuando uno tiene dinero puede hacer su felicidad, volver a Perú y hacer negocios, negocios. Pero es una buena idea lo que ellos piensan porque salir del extranjero tal vez otras oportunidades se te presentan. Pero esa es una forma de llegar a su felicidad ellos, de tener una buena familia, una buena economía. Pero si hablamos en términos de fe, el dinero no es todo porque si yo quiero ayudar a alguien no necesito dinero sino necesito mi voluntad. Entonces el dinero no lo es todo para mí y para muchas personas más que piensan como yo. Yo creo que al principio estaba totalmente en desacuerdo, pero después con las opiniones de los chicos que estaban algo de acuerdo con que el dinero sí te sea feliz, llega la conclusión de que realmente el dinero es como un medio que te podría llevar a la felicidad. Porque como dijeron, tú compartes algo que tienes y lo consigues con el dinero. Entonces con el dinero puedes basarte para poder llegar a la felicidad, pero siempre teniendo la noción de que la felicidad es muy aparte del dinero. Es algo que no se puede comprar, ni la paz, ni la felicidad, ni el amor.